qué tal amigos buenos días el día de hoy vamos a aprender a hacer las cubiertas personalizadas para un promocional para promover los productos demo el tamaño de dicha cubierta por norma en bull nos piden que sea de 100 por 80 píxeles 100 por 80 píxeles 100 de ancho por 80 de alto ok tenemos aquí nuestro programa de photoshop vamos a archivo escogemos nuevo también pudiera ser con las teclas control más n como se puede observar del lado derecho le damos a nuevo y aquí pueden apreciar una caja donde podemos escoger el tamaño del lienzo o sea el área de trabajo que vamos a tener nosotros lo vamos a hacer de 100 por 80 pero para poderlo apreciar en el transcurso de este tutorial lo vamos a hacer de 500 que es 100 por 5 500 y de altura 80 por en este caso vamos a hacerlo con una solapa del lado derecho en forma vertical seleccionamos esta herramienta que es el marco rectangular y lo marcamos del lado derecho tenemos esta área lo vamos a rellenar con un color negro ya lo tengo aquí es negro si no lo podría escoger entre toda esta gama de colores dame ok me voy al bote de pintura lo relleno para deseleccionar termino el comando con haciendo clic en la herramienta seleccionar y con las teclas control más de termino la selección aprieto control más de y se termina la selección ahora vamos con las letras vamos a escribir un texto en cualquier lugar no importa ya lo podemos agrandar modificar cambiar de posición y escribimos es que escogemos el tipo de letra por supuesto el gusto de cada quien bueno lo mismo da cualquiera verdad en este caso voy a escoger ok y termino en comandos dando clic en la herramienta móvil ok ese es el nombre que ya escogí no me gustó el tipo de letra ok estando en la capa de texto en esta que está aquí selecciono de nuevo texto y lo marco si se fijan ya apareció aquí abajo esta otra barra que es la barra de texto entonces selecciono mi texto y voy a escoger otro tipo de letra que sea más apropiada bueno hay muchas voy a escoger una que sea un poco exaltada que es este si para terminarlo selecciono de nuevo mi herramienta mover y ya lo termine ok si yo lo pongo encima de este de este fondo negro con negro se va a perder entonces para ello necesito hacerlo blanco estando en texto de nuevo marco texto y lo selecciono le voy a cambiar el color que es este cuadrito a blanco ok para terminar el comando selecciono la herramienta mover y ya estamos aquí ok bueno ahora lo voy a girar para girarlo deberé usar el comando control más T ok control más la letra T me voy a photoshop aprieto control más T y queda seleccionado si ustedes se fijan en los cuadritos se puede formar mi texto hacer más grande más chiquito o girarse aquí cambia giro le doy la vuelta y con enter termino el comando ahora lo muevo a lo que le corresponde termine eso es todo mi nombre es muy largo tal vez solo debería de ponerle Johnny porque a la hora de seleccionarlo me voy a texto selecciono el texto y solo pondré Johnny rest ok con control T selecciono el objeto lo voy a crecer en este sentido un poquito en este otro y con enter termino el comando ya quedó ahora solo lo guardo para utilizarlo posteriormente pues es preferible guardarlo como formato de photoshop solo debo de cambiarle el nombre quiero guardar ok pues eso es todo si lo buscamos aquí en el escritorio ustedes se podrán dar cuenta gracias eso es todo gracias